Bueno, pasemos a Juanita Viale. Bueno, bueno, es Aries. Te cuento que Júpiter va a pasar por Pisis, como acabo de decir, Pisis es el signo del año, y va a tocar un poquitito Aries. No va a llegar a la fecha de Juanita, pero sí le va a dar como un toque de magia especial. Así que le vamos a dar esta carta, que es una carta de capacidad, de determinación, de independencia. Ella va a seguir conduciendo, por supuesto, pero no va a ser solamente esto. Ella va a ser algo independiente, va a ser un negocio independiente también, como pueden hacerlo todos los Aries, hacer lo que hacen, que quizás está contractualmente teniendo obligatoriamente que hacer algo, pero además hacer algo independiente y ser muy número uno. El año que viene ella va a demostrar que va a ser muy brillante, y el siguiente, digamos, el 2023, aún mucho más. Y te diría que en el 2023 puede haber como algo más del amor más fuerte, ¿sí? Con Agustín. Con Agustín. ¿Hace casa?